Él es Sebastián, Sebastián tuvo un accidente en moto hace dos años, a causa de eso tuvo en ambas piernas fracturas expuestas como pueden ver aquí, fíjense lo que es las cicatrices de ambos lados en la muñeca, fíjense la cicatriz que tiene a nivel abdominal y a causa de eso le quedó escaras de tanto tiempo que estuvo postrado. A él dijeron que él no iba a caminar, le faltaba hueso en las articulaciones, en el miembro inferior como en el miembro superior y le dijeron vamos a hacer cirugía pero sabes qué, no vas a poder caminar a causa de que te falta hueso, le faltaba hueso para poder unir esas articulaciones, Sebastián vino con un dolor insoportable, vino en una de las sillas de ruedas que está aquí atrás y cuando estuvieron orando por él, él sintió que Dios estaba poniendo hueso donde no había hueso, a causa de que no tenía las articulaciones con hueso, él no podía caminar, Sebastián vení para acá. ¿Cuánto haces de esto? Sebastián vení para acá. Miren, 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 miren. Sebastián vení para acá. Yo soy una lavasa caminando. ¡Aleluya! ¡Wow!